Ok, perfecto, señoras y señores, ahora sí venimos a lo que venimos, por favor, ya tenemos listo la fiesta viejo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, eh, cuñado, cuñado, cuñado Ok, perfecto, cuñado, cuñado Señores, con cinco goles, cinco goles solo abajo Señoras y señores, se arranca el partido, entre el Real Madrid y el Barcelona ¡Oh! ¡Fuerte, loco, padres! No, 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 no por miedo, sino por precaución, oigan, sí, aclarando, aclarando Vamos, señores, comienza el partido Uno, no, no hay gol ¡Ahí lo tienes! ¡Booool! ¡El Real Madrid! ¡Vamos a ver mis buenos amigos! ¡Ahí tenemos! Este es el juego de la OCA, pues acá en esta oportunidad Le lleva nuevamente, la prepara El balón se quedó suelto Ahora sí le lleva de nuevo El Real Madrid, le tira El pase para ser opulio, señores, sí, señores Vamos a ver, por favor, tireguen el balón Vamos a ver, esperen para los amigos de Chachalaca Ahí tenemos que ir a esta ocasión, señores, balón nuevamente Tira, fuera Vamos, exactamente cuando estamos a dos minutos La lleva, pues ahora sí, se la quiere quitar Sin portero, por favor, no se vale que es portero Señoras y señores, ahora lo lleva el animal Pues que ahí, lleva el balón, lleva el balón Ahora sí, se prepara el barcelona, fuera No hay gol, no hay gol, no hay gol, no hay gol, no hay gol Cuidado, cuidado, la lleva Ahora sí, ve aquí en la defensa Se la vuelve a llevar La tira, viejo, aprovechala Cuidado, cuidado, la tira Pero no Afuera La vuelve a recuperar El equipo del Real Madrid Pero va uno por cero Señoras y señores Ahora sí la lleva Lleva el balón, lleva el balón Ahora lo vuelve a agarrar Lo vuelve a recuperar Pero saque, saque la puerta Saque la puerta, señoras y señores Vamos exactamente Un gol por cero Ahí no hay falta, no hay falta La llevo nuevamente, la prepara Fuera dice Aquí está la portería A ver que él la va a traer a la piscina, viejo Este es el mejor Así lo venimos acá Gracias a la ganadería Número uno De Jaime Monge Gracias Jaime ¡Golito! Vamos a ver que males podemos sacar por ahí Si no hay animales Cuatro nuevos pesadientes Agárrenlo Lo puede agarrar Lo puede tomar Uno de un cacho Otro del otro Señoras y señores Vamos a ver que males El capítulo para el caer en estos momentos Se muestra por allá El guillaco ¡Gol! 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 Sin portero Correcto Yo necesité Sin portero No se vale Que haya portero ¡Gol! 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 Así se torea Mi abejo Así se torea Lástima que el balón Se lo fuera ya En la parte Del lago Vamos a ver A dónde La vamos a traer Por ahí ¡Gol! ¡Gol! Y gracias a los patrocinadores ¡Gol! Gracias a nuestros patrocinadores De este bonito show Miren cómo le han puesto El hilo mental Señoras y señores ¡Gol! 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 vamos a ver viejo, vamos a ver viejo la lleva a la potencia por el número 6, la vuelve a recuperar tira y fuera ahora sí que sea el Barcelona se vuelve a recuperar con el balón la lleva, la tira no se vale el portero viejo no se vale el portero por favor no se vale el portero vamos a ver ahora sí que la vuelve a recuperar el Barcelona vamos a ver viejo ahorita pueden aprovechar pueden aprovechar viejo la lleva realmente no vuelve a recuperar señora, sí señor, está después ahí en el momento vamos a ver ahí tenemos ya vamos a ver que no nos podemos sacar señora, señor que va hermano la vuelve ahí a recuperar el Real Madrid la tira pero exactamente cuando va ¡cuidado! 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 si le gusta público véngase atrás fuerte eso se aplaude público eso se aplaude aquí no ha pasado nada señor alcalde don Marvin Cardosa aquí no ha pasado nada público conseja municipal don Chico y por supuesto también a mis buenos amigos que nos acompañan sigue todo por ser el marcador que va a ser la validad señoras y señores ¡cuidado! 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 no hay torpego ¡correcto! ¡correcto! ¡vamos señores! señores ¡2 por 1! ¡2 por 1! ¡2 por 1! ¡la vuelve a recuperar señores! ¡2 afuera! ¡la vuelve a recuperar el Barcelona! ¡ahora sí! ¡la lleva mijo! ¡la lleva mijo! ¡víjole! ¡vámonos compadres! ¡vamos a ver! ¡vamos a ver! ¡vamos a ver! ¡vamos a ver compadres! ¡la lleva nuevamente! ¡la vuelve a recuperar! ¡sáque! ¡un saque penederal! ¡ahora sí la vuelve a recuperar! ¡la lleva señoras y señores! por favor no se va de portero ¡salga! ¡salga! ¡no hay nadie en la portería! ¡no hay nadie en la portería! ¡no hay nadie en la portería, señores! ¡ahora sí! ¡salga por favor! ¡no se va de portero! ¡no se va de portero! ¡no hay gol! ¡no hay gol! ¡por poquito! ¡ságan por favor! ¡que no hace mal el portero! ¡vamos a ver! ¡venido amigos! ¡este es el juego de la boca! ¡la empresa número uno! Jaime Borges. Ahora sí la vuelve a recuperar. La lleva. Le pone espacios. La vuelve nuevamente. ¡Viva! Ahora sí la vuelve a recuperar, señoras y señores. Vamos exactamente cuando estamos a 30 segundos. ¡Viva! ¡Viva! ¡Dos por cero va el embarcador! ¡Venga, venga, venga!